El libro que hoy presentamos se titula Flores para la señora Havois, que ha inspirado la película recién estrenada estas navidades La señora Havois viaja a París El autor, Paul Galico, ha escrito con la misma protagonista hasta cinco libros Aunque solo hay hasta el momento dos en español Uno, donde la señora va a París y que inspira la película Y otro, cuando se traslada a Nueva York Con muchos embrollos por intentar, por su buen corazón, ayudar a un niño Paul William Galico fue un escritor estadounidense y periodista deportivo Graduado en la Universidad de Columbia, se dedicó a la crítica cinematográfica Hasta que accidentalmente se convirtió en periodista deportivo Muy reconocido en el New York Daily News Después de esta trayectoria periodística Empezó su carrera Literaria Con varios libros Los más destacados con esta protagonista La señora Havois Esta señora, una viuda de cierta edad Que se dedica a limpiar Casas de clase alta Londinense Descubre un buen día En el armario de una de sus boicas clientas Un par de vestidos de Dior que la dejan cautivada Con tatrado pronóstico Decide que ella quiere Necesita Uno de esos vestidos Aunque nunca vaya a tener ocasión de llevarlo Cuando se entera del precio En lugar de desistir Empieza a jugar Para alcanzar su sueño E inicia así un largo proyecto Que a lo largo de más de dos años Acabará llevándola a París La novela comienza así Y menos mal que lo hacía Porque dentro No solo había diez billetes de una libra El límite legal de dinero Que podía sacarse de las islas británicas Y también un billete aéreo De ida y vuelta a París Sino además La cantidad de mil cuatrocientos dólares En divisa estadounidense Y en un grueso fajo de billetes De cinco, diez y veinte Sujetados con una goma elástica El talante vivaracho De la mujer Solo se manifestaba En el sombrero Que se había puesto Era de paja verde Y en la parte delantera Llevaba adherido El tallo flexible De una rosa enorme Que se balanceaba De un lado a otro Como quisiera saludar Hasta ese momento mágico En que se había visto separada De la superficie de la tierra En su vida No había existido otra cosa Que un sinfín de trabajos pesados Únicamente aliviados Por alguna esporádica asistencia Al cine Al paz de la esquina O por una velada En el teatro de variedades El mundo que frecuentaba La señora Harris A quien le faltaba poco Para cumplir los sesenta Lo caracterizaban Un desorden perpetuo La porquería Y el caos Abría las puertas De las casas O los apartamentos Con las llaves Que le habían confiado No una sino media decenas De veces al día Para enfrentarse Al desastre De los platos sucios Las sarténes grasientas Del fregadero A hectáreas De camas abogadas Desechas Y colían a rancio A prendas desperdigadas Por todas partes A toallas húmedas En el suelo del baño Agua que habían dejado En el vaso De la dentadura Agua para sucia Que había que mandar A la tintorería Y evidentemente A las colillas De los ceniceros Al polvo De las mesas Y espejos Y a todos los desperdicios Que los cerdos humanos Son capaces De dejar a su paso Cuando salen Por la mañana La señora Harrois Limpiaba todos Esos desastres Porque en eso Consistía su profesión Era una forma De ganarse la vida Y de llegar A fin de mes Sin embargo Para algunas empleadas Del hogar Su labor era Algo más que eso Y especialmente Para la señora Harrois Una especie De perpetuo orgullo Doméstico Y también consistía Una tarea creativa Algo que podía Procurar Alegría Y satisfacción A una persona Cuando llegaba A esas habitaciones Se las encontraba Hechas una pocilga Las dejaba ordenadas Limpias Relucientes Con un olor De lo más agradable El hecho de que Al día siguiente Al volver Se hubieran vuelto A convertir En pocilgas No le molestaba Le pregaban Tres chelines Por hora Y ella Las volvía A dejar inmaculadas Estas eran La vida Y la ocupación De la mujer Menuda Uno de los 30 Pasajeros Bariotintos Del avión Que se dirigía A París A París Gracias por ver el video.